Bien, en la ficha de insertar, el otro día ya habíamos visto, como decía, la portada, página en blanco, salto de página. Que por ejemplo, repasando un poquito, ¿cómo se hacía un salto de página con el teclado? Control-Intro, efectivamente. Bueno, las tablas ya lo vimos, vamos a el tema de las imágenes. Entonces si tomáis nota, imágenes, inserción de imágenes. Bueno, una imagen, se puede insertar una imagen, dijéramos, automáticamente se abre la ventana del explorador de Windows y tú seleccionas la imagen que quieras en tu ordenador. ¿De acuerdo? Tienes en descargas a lo mejor, es esta del logo, y eso sería lo que insertes. En el momento en el que insertas esa imagen y tienes seleccionada esa imagen, aparece una ficha nueva llamada formato. ¿Vale? Ficha de formato. Bueno, entonces, en esta herramienta de imagen, herramienta de imagen, formato en concreto, tenemos varias opciones que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Vale? Quitar fondo. Quitar fondo, ahora mismo lo que hace es quitar el color blanco que tiene esta imagen mía. ¿Vale? O sea, realmente aquí hay un color de fondo, que es el blanco. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora no se aprecia. Vamos a hacer un pequeño cambio para poderlo apreciar. ¿Vale? Cuando tú tienes seleccionada aquí la imagen, veis que hay un icono aquí, en la que podemos ver cuál es la distribución del texto alrededor de la imagen. Distribución del texto alrededor de la imagen. Vamos a poner que la imagen va a estar por delante del texto, que es esta última opción de abajo a la derecha. Imagen por delante del texto. Bueno, al estar por delante del texto, ahora ya sí veis que queda flotando la imagen por encima del texto. Esta imagen ya la puedo arrastrar a donde yo quiera. Pero en concreto esta que yo tengo, tiene un color de fondo blanco. ¿Vale? El logotipo a lo mejor debiera ser de otra manera y no tener ese fondo blanco. ¿Vale? Y por detrás, pues eso, que se viera el texto. ¿Vale? Vale. Bien, si pulso nuevamente aquí, quitar fondo. ¿Vale? Le doy a aceptar y se quita ese fondo y ya veis la diferencia. ¿Vale? Detrás de esta zona del jefe sí que se aprecian las letras que hay, el texto que hay. ¿Vale? Sí, pero te da la opción ahí para convertir la opción que te ha dado él, convertirlo realmente y el rosa o morado ese pasa a ser transparente. Con esta pelota podemos personalizar qué color es el que queremos quitar. Por ejemplo, quitaríamos, ya digo, el fondo blanco con este botón. Pero luego aquí en el desplegable de color, tienes la opción de definir qué color quieres como transparente. Definir qué color quieres como transparente. Entonces ahora me ha cambiado el icono, como veis ahí. Y si yo hago un clic en lo naranja, me hace transparente los colores naranja. ¿De acuerdo? Ya no es lo del fondo, sino que ahora lo que me hace color transparente es el color naranja. Esto probablemente no os funcionará bien si cogéis una imagen con mucha diferencia en la escala de color. Por ejemplo, aquí hay diferentes degradados de verde. Entonces, claro, si yo elijo aquí un verde, definir color transparente y le doy aquí, pues prácticamente solo ahí me hace transparente la imagen. Y por lo tanto no me vale. He cogido la del balón este intencionadamente porque tiene un color uniforme y era ese el color al que yo quiero hacer transparente. ¿De acuerdo? Fijaros ahora con esta imagen también. Aparte de quitar el fondo, podemos definir que quite el color blanco de fondo. Mira, aquí no queda bien. Por los degradados y tal, que no es un color liso, si os dais cuenta. Bueno. Podemos hacer efectos como estos, mira. Saturación. Bueno, temas de imágenes es totalmente. Y bueno, pues te permite cambiar lo que es el color de la imagen directamente y adaptarlo a tu documento, desde color. Se puede hacer muchas cosas con esto. Y muy interesantes. Es como aplicarle filtros, como aplicarle un papel transparente de color azul. Se coloca. Seguimos entonces. Entonces, más opciones que hay dentro de formato de herramientas de imagen. También, vemos cómo colocar la imagen en mi documento de Word. La verdad que hay cosas aquí bastante chulas, con muy poco trabajo que da. Da muy poco trabajo. Por ejemplo, le podemos poner un borde, tal que así. Un borde circular. Un borde, pues con las esquinas redondeadas. Apaisado. Apaisado. Bueno, en fin. Hay muchas más opciones. ¿De acuerdo? Las esquinas ahí recortadas. Las puedes ver según vais pulsando. Y luego esos bordes se pueden personalizar, incluso. Yo he colocado un borde. El color del borde es blanco, pero luego ese borde lo puedo cambiar a azul. Voy a cambiar a naranjita. Bueno, que queráis. Son cosas, todas ellas, que se pueden personalizar. Aquí, en efectos de imagen, veis los resultados. Ahora, como estamos haciendo una especie de sombra, en este caso en reflexión, sombra de la imagen. Iluminación, pues que quede una especie de resaltado, de amarillo. Azul, verde. Todo eso. Bordes suaves. En fin, todas estas cosillas, ir entrando en ellas. Y como solo con situarte encima con el ratón. Ya veis el efecto, pues no hay mucho más que contar. ¿Vale? Cosas, vamos a ver. El tema de la distribución de la imagen con respecto al documento de texto. Tenemos, que bueno, ya lo hemos visto un poquito, solo una opción. Realmente, este desplegable que tenemos aquí, te informa de cómo colocar esa imagen con respecto al texto. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, en línea con el texto. Esta es como se inserta normalmente. Y lo que hace, no es otra cosa que hacer como que es un carácter más de texto. Como si fuera la letra B. Lo que pasa es que es una letra B grande y con ese formato. Por lo tanto, yo si voy escribiendo por delante, se desplaza con el texto. Simplemente es que es de un tamaño más grande. ¿De acuerdo? Y esa es la opción, repito, de en línea con el texto. En línea con el texto. ¿Eh? Esa sale predeterminada. Bueno, depende, depende lo de predeterminada. Depende. Vale, luego esta otra que es cuadrado. Cuadrado, como veis aquí, se diferencia claramente qué significa. Cuadrado, el texto fluye alrededor de la imagen. El texto fluye alrededor de la imagen. Pero los límites de la imagen lo marca un rectángulo o un cuadrado, en este caso. ¿Vale? Un cuadrado. Sin embargo, este otro, el estrecho, lo que hace es buscar los límites del dibujo interior de la imagen que hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros ahí cómo se adapta a ya lo que son los bordes de la casa. Ya no al borde de toda la imagen, que sería un fondo blanco lo que tiene, sino a los bordes de esa casa en concreto. Efectivamente, veis cómo aquí el texto se va moviendo alrededor de la casa, pero la casa se queda donde está. Más distribuciones que hay. Vale, entonces vemos después de lo que es inserción de imágenes. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de formas. Insertar formas es algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Como veis, en un desplegable podéis elegir cuál de todas estas formas queréis insertar. Hay infinidad de posibilidades. Y de momento, el texto, cuando tenemos este tipo de elementos insertados, se distribuye por encima o por debajo. Es decir, la distribución que tiene por defecto es en línea con el texto. Esto ya lo vimos ayer. Simplemente vemos la distribución en línea con el texto. Todo lo que vayamos insertando a mayores hará desplazar estos dibujos que tenemos. Estos dibujos que, cada uno de ellos, cualquiera que queramos seleccionar, es sencillo la modificación, puesto que aparece una nueva barra de herramientas, en este caso llamada de dibujo, a nivel de formato. Bueno, la modificación que estábamos hablando es súper sencilla. Tú tienes el elemento seleccionado. Eliges, por ejemplo, aquí el estilo. Y se aplica ese estilo. Ahí tiene un estilo, por ejemplo, transparente. Y dentro de él podemos, con botón derecho siempre, agregar texto. Texto dentro del recuadro. Siempre, sobre todas estas formas, se puede agregar texto. Botón derecho, agregar texto. En cualquiera de ellas, botón derecho, agregar texto. Digamos que si con todas estas opciones que tenemos por aquí no nos es suficiente, que ya la verdad que es, yo creo que más que suficiente con tanta historia, bueno, podríamos elegir en estilos de forma, aquí este cuadrito que veis, formato de forma, pone, sale, dijéramos, una ventana, una sola para la derecha, en la que se puede especificar ya más al milímetro cada una de las cosas que queremos de nuestra forma. En cuanto al relleno, más grosor, menos grosor, esto es la transparencia, la línea, la línea de lo que es el, en este caso, esta elipse, sólida, el color que tiene, transparencia, más anchura, menos anchura, o sea, dijéramos que esta ficha de formato que aparece en herramientas de dibujo, esta ficha un poco guarda las opciones más frecuentemente utilizadas, pero luego, si queremos ver opciones más avanzadas, o personalizar un poquito más, tenemos la posibilidad de hacerlo desde aquí. Tiendo en cuenta, bueno, pues esto va, esta categoría, es de relleno de la línea, relleno y línea, estos serían efectos que puede tener, efectos en 3D, se pueden modificar, que eso ya estaba por aquí, en efectos, pero aquí, en estos efectos, no te permitía modificar directamente los tamaños, porque bueno, aquí sí, en opciones de iluminación y demás, pero, ya digo, aquí puedes modificar la profundidad de ese efecto, los cambios de colores, bueno, aquí ya se puede hacer de todo, claramente, ¿vale? El cuadro de texto, cuando yo digo que podemos, con un botón derecho, agregar texto, ¿vale? Se agrega un texto, pero claro, si hay texto, respeta unos márgenes, por la izquierda, por arriba, por la derecha, por abajo, respeta todos esos márgenes. Bueno, pues podemos llegar al nivel de decir, no, es que quiero que el texto se ajuste todavía más, a lo que es la forma, pues perfecto, se ajusta y ya está. ¿Vale? En la inserción, vamos a poder insertar, estos, digamos, WordArt, bueno, desde aquí, no sé si no me sale esta parte ahora, ¿veis? WordArt, WordArt no es otra cosa que un título un poquito más presentable, a la derecha del todo, insertar aquí, WordArt, bueno, una vez que estamos ahí, pues colocas el título, sistemas microinformáticos, al igual que antes con las formas, estos WordArt, tiene su propio menú, herramientas de, bueno, el propio menú, igual que las formas, en herramienta de dibujo, formato, de tal manera que, bien, pues, tienes la posibilidad de elegir estilos rápidos, que llama, cambiar el estilo rápidamente, luego, puedes cambiar, en este caso es, es como la sombra, no, estoy dentro del título que hemos hecho del WordArt, en la ficha de formato, que aparece cuando estamos dentro, más cambios aquí, colores, el reflejo, que si más iluminado, por un lado, por otro, que si giro en 3D, luego, se le puede adaptar a una determinada forma, forma curva, estamos en, esta parte, mirad, desplegable efecto, transformar, como veis, se puede aplicar, muchos colores, muchas formas, en cuanto a, si seguimos avanzando un poco, en este, en esta barra, en esta ficha, tenemos la posibilidad de cambiar, lo que es la dirección del, del texto, girarlo, 90 grados, 130, bueno, aquí, por ejemplo, no se ve nada, lo hemos girado a 90 grados, pero bueno, si lo ensancháis, sí que lo veríamos, pasa que estas cosas, suelen ya, pues, ser mejor, con un, WordArts, simple, porque si no, cuantas más cosas tienes, peor, peor se ve, ¿no? aplicaciones, o climáticas, este, aplicaciones climáticas, le damos dirección del texto, giros de 90 grados, y ahí se ve perfectamente, luego, aunque ya lo sabréis, una vez que tienes el objeto seleccionado, puedes pulsar y arrastrar sobre este icono, de tal manera que hace que, rote, gire, nuestro título, y ya lo colocas en el ángulo, el giro que tú quieras, bien, la alineación del texto, en este caso, si tú tienes tu WordArt, tu título, es un poco más grande, vamos a decir, lo puedes alinear más arriba, más abajo, a la izquierda, a la derecha, bueno, a la derecha en este caso no tiene sentido, porque ocupa todo el ancho de lo que es la forma, y por lo tanto, pues no, no, no va a haber diferencia, alinear a la izquierda, de la derecha, ¿vale? Bien, luego, lo de crear un vínculo, eh, perdón, tema de organizar, bueno, más o menos lo hemos visto, porque el ajuste del texto es lo más importante que tenemos, ¿vale? Sí que es verdad que, no he comentado esta opción de aquí, que influye en el ajuste del texto, se pueden modificar los puntos concretos de la forma, ¿de acuerdo? Fijaros, desde aquí, nosotros tenemos una forma creada, y podemos modificar los puntos de esos vértices, del polígono que se crea, incluso en la línea, entre una línea y otra, se pueden separar para hacer curvas, ¿lo dais cuenta? repito, repito, mirad, tenemos un recuadro, al momento que tienes el recuadro, le das a modificar puntos, en el medio, yo puedo crear, una curva, con pulsar y arrastrar, cuando hemos añadido dos formas, en un mismo documento, existe lo que se conoce como el panel de selección, panel de selección, este panel, te permite, por ejemplo, con la tecla control, dos o más, por la tecla control, seleccionar ambos, veis que quedan los dos seleccionados, y una vez seleccionados, nosotros vamos a poder agruparlos, para que sea una única forma, vamos a decir, ahora se considera como una única forma, si yo lo muevo, se mueve todo de golpe, ya digo, como si fuera una única forma, pero, lo bueno que tiene, es que en cualquier momento, puedo volver, con botón derecho, a desagrupar, desagrupar, volvería a tener los dos componentes, separados, por cierto, si tenemos una forma, que el texto se adapta a ella, en este caso, podemos ponerle cuadrado, o podemos ponerle estrecho, da igual, podríamos definir, la zona de ajuste del texto, nosotros manualmente, al nivel que queramos, ya no solo estrecho, cuadrado, estamos hablando de modificación, de puntos de ajuste, modificación de puntos de ajuste, esta es la forma, a la que se adapta concretamente, el texto, si yo cambio esa forma, lo que es la figura, sigue siendo la misma, pero ahora el texto, se adapta a esta forma, que yo voy indicándole, para buscar también, lo que es un estilo ya, más fino, vamos a decir, organizar, los elementos y demás, cuando tú tienes, dos elementos seleccionados, puedes coger, y alinearlos, unos con respecto, a los otros, por ejemplo, alinear, en la parte inferior, de tal manera que, coge los dos elementos, y bajan para abajo, y se quedan a la misma altura inferior, se han colocado los dos abajo, alinear arriba, alinear la parte superior, pues coge y se alinean, en la parte de arriba, luego está la posibilidad, de girarlos, 90 grados, verticalmente, horizontalmente, muy sencillo de ver, y lo de agrupar, que ya vimos, el otro día, bueno, el otro día, que digo, hace un par de minutos, la opción de agrupar, que podríamos hacerla, con botón derecho, sobre las formas, seleccionadas, y botón derecho agrupar, en este caso, también se puede, desagrupar, evidentemente, laufen, el otro día. Gracias.